Maxi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. Y si yo te pregunto, ¿cuánto hace que manejas moto? La gente ya lo sabe. ¿Cuánto hace que manejas moto, por ejemplo? ¿Cuántos años hace? De los 18 y tengo un montón. Y a los 14, ¿manejaste moto? ¿Te dieron la moto? Digo, el grado de responsabilidad que podés tener con 14 años. ¿Cuál puede ser? Te pregunto. Y a los 14 años no sos muy responsable. La verdad que no sos muy responsable. A lo mejor estaba aprendiendo, no sé, contame vos del caso. Dejá de interrogarme a mí. Bueno, ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque sabés mucho de moto, como mucha gente que pasa aquí también y nos dicen realmente, que no puedan creer, por ahí en los médanos, en la costa, como aprendizaje, estando el padre al lado, 14 años, pero que un empresario gastronómico muy reconocido de la zona, de la noche aquí de Campana, de esta ciudad al norte de Gran Buenos Aires, le compre la moto a su hijo para hacer piruetas en la vía pública. Bueno, grado de responsabilidad, si los hay, de irresponsabilidad digo. Silvana Preiser, 37 años, ahora en estos momentos está luchando por su vida. Está internada en coma, inducido, con respirador, aquí en esta clínica privada Delta, de la misma localidad que te mencionaba anteriormente. Casada, madre de una nena de 2 años, este joven de 14 años venía haciendo Willy, en donde, en un sector, se llama Camino Recreativo Siderca, donde la gente no tiene que ir en bici, en moto, si no es para correr, para caminar, para hacer algún tipo de actividad deportiva, el 8 de enero pasado a las 8 de la noche. Ella llegaba con su familia de vacaciones, Nico, de disfrutar, 15, 20 días. Y en ese momento, dice, voy a salir a correr un rato, a trotar. Bueno, y lamentablemente se encontró con esta desgracia, ¿no? Cuando salía a correr a trotar, hay una cámara, un domo de seguridad, en ese lugar, que muestra la imagen en 360 grados. Pero fijate qué mala suerte, digo, para la Fiscalía de Instrucción de Menores, que está a cargo del tema, porque el video que tienen en el Poder de la Justicia, es solamente cuando llega la moto, que se encuentra con Silvana, este joven, y después, la otra parte del asunto, el otro tramo, no el momento preciso del accidente en sí, sino la cámara vuelve a mostrar y toma la imagen cuando ya había pasado todo. ¿Por qué, Nico? Imaginate, viene la moto, este joven haciendo Willy, Silvana en este sentido caminando, y la cámara giró en el sentido inverso. Entonces muestra, cuando la moto está llegando, después la amplitud de todo el parque, y cuando regresa en 360 a ese lugar, ya había ocurrido el accidente.